¿Cuál es la idea de que nuestros pulmones están dentro de una caja, una caja torácica, o en inglés un rib cage. Sin embargo, no tenemos nada de caja ni nada de cage en esta parte de nuestro cuerpo. El tórax es muy maleable, sin embargo, con los hábitos de la vida cotidiana tendemos a rigidizar esta parte. Por eso es importante invitar a que el cuerpo y en especial el tórax puedan moverse libremente en todas direcciones. Yo soy Candia Raquel, directora de Inspira Pilates, y el día de hoy te voy a compartir en esta video de inspiración cómo activar tus abdominales oblicuos para mover tu columna y tu tórax en espiral. La biomecánica de los oblicuos externos es un componente en los tres planos de movimiento. Cuando activan los dos oblicuos externos te llevan a la flexión torácica y un poquito flexión lumbar. Cuando activas solo un oblicuo, digamos el oblicuo tuyo, si me estás viendo en espejo derecho, el oblicuo derecho te gira hacia la izquierda y el oblicuo izquierdo te gira igual, contralateralmente, hacia el lado opuesto. Entonces, queremos usar esta fuerza de los oblicuos para flexibilizar nuestro tórax y también para ganar potencia en todas las actividades atléticas de alto rendimiento o de móvil. Entonces, vamos a tomar como punto de partida un ejercicio clásico de pilates, que es el twist modificado con piernas cruzadas, si lo quieres hacer con piernas estiradas o en una silla para facilitar que tu columna esté neutra, adelante. Lleva los brazos hacia los lados y gira hacia tu derecha tres veces y comienza exhalando. Uno y dos y tres. Centra inhalando. Y vamos. Inhala aquí y pausa. Haz un registro interno de cuáles fueron las partes de tu torso que más sentiste. Si sentiste el mismo lado hacia donde girabas, el lado opuesto, quizás sentiste más involucramiento en tu espalda o no sé, igual y las ingres. Para activar los oblicuos externos necesitas sentir el lado opuesto. Entonces, si estás girando hacia acá, quieres sentir que los músculos de este lado de tu tórax te agarran y te empujan. De otra manera estás trabajando más bien el oblicuo interno. Entonces, la clave del oblicuo externo es de que los músculos de este lado te mueven hacia el otro lado. Para activarlos, vamos a hacer el twist, pero ahora con brazos de genio, combinando la participación de los oblicuos externos en los tres planos, que es un poquito de flexión, un poquito de inclinación hacia su mismo lado y un poquito de rotación hacia el lado opuesto. Y aquí, aunque te sientas un poco chueco, trata de buscar la sensación aquí de tu oblicuo externo, girando hacia tu derecha. Y vamos por ocho pulsos. Un, y dos, y tres. Y aquí para sentir más el oblicuo puedes inclinarte un poco, flexionar un poco más y rotar un poco más. La sensación es como que llevas tu oreja al isquión opuesto. Es bastante sobre el eje. Cuatro más. Y uno, y dos, tres, cuatro, y regresa a centro. Vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado, conectando tu oblicuo derecho. Entonces, comenzamos con un poquito de flexión de columna, esterno en la pubis, un poquito de inclinación, hombro derecho hacia cadera derecha, y aquí un poquito de rotación. Cuidando que no se te salga el frente de las costillas, manteniendo tu ensamble para que la sensación esté al frente de tu cuerpo, abajo del pectoral. Y aquí vamos por ocho pulsos. Uno, y dos, tres, cuatro, y cinco, seis, siete, y ocho. Y descansa. Ok. Es muy posible que un lado lo haya sentido y el otro no, o un lado lo haya sentido más que el otro. Eso es porque en el plano transversal y en el plano coronal es donde están las mayores asimetrías posturales. Entonces, hacer este ejercicio te va a ayudar también a balancear tu postura y te va a ser de gran utilidad si padeces de escoliosis en menor o en mayor grado. Y bueno, la prueba de fuego es hacer el twist super neutro, donde queremos sentir esta participación de los oblicuos, pero junto con el resto de los músculos del torso que te llevan a girar. Y vamos por tres pulsos para cada lado. Comenzamos. Y uno, y dos, y tres, centra a otro lado. Y uno, y dos, y tres, centra. Uno, dos, tres, y último. Uno, dos, tres. Ok. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de oblicuo externo por excelencia, que es de so, la sierra. Coloca tus piernas abeducidas al ancho de tu tapete. Pelvis neutras y necesitas flexibilidades estriatibiales. Vamos a poner un rollo, un mat, un rodeado abajo de tus rodillas para estar más neutro. Y aquí, primero inhala, gira, exhala, baja, exhala, baja, exhala, exhala, centra. Otro lado. Inhala, gira, exhala, baja, inhala, sube y centra. Ok. El punto clave para activar oblicuo externo está en girar. Y aquí hacer esta clave para oblicuo externo que habíamos mencionado previamente. Entonces, ya estás rotando, le sumas la inclinación, claro, con el ángulo de brazos, pues estás girando la inclinación más la fricción. Aunque siempre es mucha la tentación de superestirar las piernas llevando el dedo chico de la mano con el dedo chico del pie, en realidad es más interno el esfuerzo. Es la sensación de querer llevar tu oreja al isquión opuesto sobre tu centro. Y nada más de hacer esta conexión debes de sentir ya que te está quemando el oblicuo externo del otro lado. Se siente como la sensación envolvente que te mencionaba abajo del pectoral. Y vamos a hacer ahora el otro lado. Gira y aquí. Ya estás girando, entonces le sumas la inclinación y la flexión. Y en verdad trata de sentir este ensamble que te lleva una sensación envolvente y jala toda tu columna desde la oreja hasta el isquión opuesto, sube y centra. Vamos por dos más para cada lado. Gira, inclina, flexiona, sube y centra. Otro lado. Gira, inclina, flexiona, flexiona, sube y centra. Ahora misma intensidad pero fluido. El último. Inhala. y bueno, la sensación es intensa, es como de exprimir y algo fascinante de activar los oblicuos es que aunque hayamos hecho muy pocas repeticiones y de esfuerzo moderado porque fueron exploraciones puedes sentir inmediatamente el soporte muscular pero no un soporte rígido sino un soporte en dinámico un soporte que literal, apoya tu movimiento, apoya tu intención y bueno, por ahora eso es todo por favor escríbeme en el espacio feliz para comentarios si sentiste más dominante un oblicu que otro y si de casualidad eso coincide con que tengas alguna asimetría o escoliosis, tengo mucha curiosidad si te gustó este video por favor dale like compárteselo a un ser querido por email que tú sientas que le vendrá bien flexibilizar un poco su tórax, su cuerpo y su mente y bueno, espero que también esto sea un motivo para inspirar, mover y crear la realidad que deseas vivir muchas gracias por ver este video nos vemos a la próxima